Bueno mi gente, en el video de hoy les voy a estar enseñando una técnica para madurar aguacate en 10 minutos Ustedes saben que cuando nosotros queremos comer aguacate y vamos a coger el aguacate y está duro como este Bien, escúchenlo, está duro, este no, este está blandito, este está blandito, que se nota, pero este está duro, completamente duro Y quiero hacer la demostración de cómo madurarlo en 10 minutos Y ustedes me dirán, Jibaro, pero tú estás loco, ¿cómo tú vas a madurar un aguacate en 10 minutos? Mi gente, eso se puede y es alterando la maduración del aguacate Lo que vamos a necesitar es lo siguiente, mira, vamos a necesitar un papel de aluminio Y vamos a poner el aguacate que queremos madurar en el papel de aluminio Lo vamos a enrollar, pero antes de enrollarlo es bien importante, muy importante que le hagamos unos rotitos, unos tajitos Que les voy a enseñar, esto fue que se me cayó, así que vamos a hacerle unos tajitos Pero los tajitos tienen que ser leves, leves que casi ni se, así ves, esto es, si lo puedes hacer con una aguja Ahí está Goliath este activado, si lo puedes hacer con una aguja mejor porque Esto lo que va a provocar es que el aguacate, el aguacate bota una sustancia que se llama etileno Y el etileno pues es lo que ayuda al aguacate a madurar Y el etileno que tiene el aguacate se va soltando poquito a poquito Pero al hacerle estas rajaduras lo que vamos a provocar es que con calor el etileno se riegue por todo el aguacate Y se distribuya completamente por todo el aguacate más rápido Así que le hacemos estos tajitos así, puedes hacerle 5 o 6, los que tú quieras Pero que casi, que no entren al aguacate, ves que se, que le haga el tajito pero que no pase de la cáscara como tal vez así Así, una vez ya tengamos eso ahí, lo que vamos a hacer es lo siguiente, mi gente, esto es bien fácil Vamos a envolver el aguacate en papel de aluminio Yo no sé ustedes pero cuando yo quiero comer el aguacate y el aguacate está verde yo me enfojo uno Y este truco vino para salvarle la vida a todos ustedes Mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a poner el aguacate en papel de aluminio Ahí está, en papel de aluminio Y lo vamos a poner en el horno a 180 grados Celsius, 356 grados Fahrenheit Hay estufas que tienen Celsius y estufas que tienen Fahrenheit por 10 minutos En 10 minutos vamos a sacar este aguacate del horno y vamos a ver si se maduró Como pueden ver está duro, esto está, está verde, bien duro Miren, está bien duro, pueden demostrarlo aquí Vamos a ponerlo en el horno 10 minutos, 180 grados Celsius, 356 Fahrenheit Y luego lo sacamos para ver si se maduró o no se maduró Así que vamos para el horno Bueno mi gente, ya saqué, mirá, el aguacate del horno Vamos a dejarlo reposar un ratito En lo que se enfría, se va a temperatura ambiente Y verificamos si se maduró o si esto fue solamente un fiasco Deja que se enfríe, está calientito Ya veo, ya lo siento, lo siento blandito Vamos a ver si cuando pasen por lo menos 5 minutitos Le sacamos el papel de aluminio y verificamos si está maduro Así que vamos a ver, vamos a ver Bueno mi gente, llegó la hora cero Vamos a ver si el aguacate se maduró Mira, 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 eso, mira, mira Botando humo Ay papá, miren eso Ay Dios mío Mirenla, pueden ver las ranuras Mira, está blandito, está blandito Vamos a ver si se maduró Este, mira las ranuras como se abrieron No sé si lo pueden notar Así que rápidamente vamos a, por este mismo tajito Vamos a hacerle, mira, mira, mira Se va como mantequilla Mira, miren esto, mira Como mantequilla se fue Así que vamos a verificar Voy a buscar una cuchara por aquí De ver si tengo cucharas por aquí Para sacar el aguacate Y verificar si está maduro Vamos a ver Bueno, por lo que veo Ya está maduro porque miren Así que Y sí, efectivamente Miren, está tan maduro Que se desprende de la cáscara Miren esto mi gente Miren esto Miren esto Está como mantequilla Mira, 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 mira Literal Madurito Madurito Miren esto O sea que el truco Sí funciona Miren esto Mira, maduro Maduro Mira, mira, mira Uff Qué cosa más brutal Así que mi gente El truco El experimento funciona Así que háganlo en su casa Miren esto Mira, está maduro Literal maduro Voy a probarlo Voy a probarlo Vamos a probar el aguacate El aguacate El experimento Miren Que se maduró Todavía está caliente Lo dejé reposar 5 minutos Pero como quiera está caliente Así que vamos a ver Maduro Yo así mismo me lo voy a comer Miren maduro Mi gente Wow De verdad que le doy 10 De 10 A este truco Háganlo Si les gustó el video Por favor Compártanlo Con todas sus amistades Suscríbanse a mi canal Activen la campanita Para que YouTube Les envíe notificaciones Cada vez que yo suba Nuevos videos Sígueme en Instagram Sígueme en Facebook Como el Jibarok Model Miren esto No se vayan Miren lo que les voy a enseñar Las tostoneras nuevas Miren que cosa más bonita El que quiera una Me puede textear Miren es una tostonera No sé si la pueden apreciar Es una tostonera Personal Va a ser un tostoncito Así que si Te interesa una Esto es lo nuevo Escríbeme Al inbox de Facebook El Jibarok Moderno O me texteas Me texteas Al 7876 757296 Así que mi gente Será hasta el próximo video Nos vemos ¿Veis? ¿Veis?